Hola que tal amigos youtuberos aquí su camarada MinTunTun y si, 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 si señores ya hoy es sábado va a haber live streaming con el Al Capone, no se olviden ahí no voy a dejar su canal del Al Capone y la noticia que les quería ayudar, no se si se acuerdan que hace como dos o tres días les dije sobre el video, sobre el video, les subí un video diciéndoles que yo no era partner que yo les iba a avisar cuando fuera yo partner y de hecho esto acaba de suceder hoy en la mañana sinceramente, me llego el email diciendo, hey quieres linkar tu cuenta con el email para ser partner con Mashinima y claro que lo acepte señores, ojo, ojo para todas aquellas personas que vayan a Pampers para empezar quiero agradecerle a todos, a todos ustedes que desde mucho más antes me pidieron esto que lo, que yo lo como les digo, que yo lo pidiera y toda esa cosa, pero me estuve aguantando señores, la mera verdad me estuve, me estuve aguantando hasta que de plano me dijeron, sabes que cabrón ya, ya es hora de que lo pidas, ya lo necesites, o sea, no es que lo necesite sino que ya es hora para que hagas live streaming, o sea, hagas tu propio show con la gente e interactúes más con ellos, así como lo hace el Al Capone, como lo hace Dulce, como lo hace el Smokey y al Falta, todos aquellos que son partners, entonces la cosa es señores, que ya, ya soy partner con Mashinima, se los quiero agradecer a todos ustedes, tanto a todas las personas que me han ayudado, que hemos hecho una serie, que hemos hecho algo juntos, ellos saben quienes son, no quiero decir nombres, porque si se me va uno, se me van a encabronar todos, pero ellos saben quienes son, los quiero mucho, la neta son, yo los considero mis amigos, aunque no hablemos mucho, aunque no nos coincidamos de vez en cuando, yo los quiero mucho, los quiero mucho, los estimo, ya saben que yo no, yo no, yo no voy a cambiar para nada por ser partner, a eso se los digo a todos ustedes, voy a seguir siendo la misma persona, voy a estar siguiendo subiendo mis dos, o un video diario, o sea, no crean que yo voy a empezar a subir, porque ya los conozco, apenas uno sube algo y ya se saben que son unas partner y van a empezar a, no, es que ya subes pura mamada, que X cosas, no señor, yo voy a seguir subiendo mi contenido, que siempre he subido, que al parecer, a lo que yo me he dado cuenta a ustedes les ha gustado, y la mera verdad, pues se los agradezco con todo ese apoyo que me han dado, todo ese cariño que me dan, todos esos comentarios que me dejan, todos esos likes, la mera verdad, se los agradezco de corazón, y también a aquellas personas que no, que me dejan un dislike, que me dejan un pinche comentario negativo, diciendo pinche gordo, o sea, la caminar, o X cosas, o chinga tu madre, y ton tono, o X cosas, también se los agradezco, me cae de madre, muchísimas gracias, por lo menos sé que están pasando a ver mi canal, aunque sea mentarme la madre, pero ahí están apoyando, ¿me entienden?, negativamente, positivamente, pero están apoyando, y eso es todo, señor, esa es la gran noticia que les quería ayudar, ahorita vamos a estar en el live streaming, también se los voy a decir en vivo, y este, muchísimas, muchísimas gracias, la espera fue larga, y eso fue porque yo lo decidí, no porque Machinima haya querido, no porque una persona haya querido, yo decidí esperarme hasta que fuera una buena cantidad de suscriptores, 25 mil, 24 mil, cuando me los dieron, así me los hayan dado a los mil, a los 30 mil, a los 40 mil, se los agradezco a todos, se los agradezco a todos por el apoyo que me han dado, todo eso, y muchísimas, muchísimas gracias, y nos vemos hasta la próxima, su camarada MintunTun, y ahora a festejar, señores, que nos vamos a poner medios calibradones, a ver que más sale, ok, y dejen su comentario, que piensan, me lo merezco, no me lo merezco, o vale la pena, no vale la pena, ustedes déjenme sus comentarios, y trataré de contestar lo más que yo pueda, ok gente, pues su camarada MintunTun se despide, y nos vemos en un ratito, miren ese huella y agachado, adiós, 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 y por fin, partner con Mashinima, bye.